... Lali Espósito, separada. 24 horas antes de presentar su película, nos informó de su nuevo estado civil y llegó tarde, como toda diva, a su propio evento. En medio del escándalo habló con la prensa. Y acá estamos, ¿cómo les va? Muy buenos días para todos. ¿Cómo va? ¡Buen día! ¿Cómo se anuncia una separación? ¿Cómo se presenta una película? ¿Te separás 24 horas antes por Twitter? Entonces, cuando vas, hay 250 cámaras de televisión esperando que hables no de la película, sino de la separación. Pero no crees en el amor, no crees en el amor, no crees. Atención, porque tenemos acá la señora Barbie Simo que va a contar toda la verdad y nada más que la verdad entre Pampita y Pico Mónaco. Pero Mónaco no es el Pico, chiste obvio. ¿Pero por eso se separó de Nacho? ¿Quién? ¿Pico Mónaco? No, Pampita. Conozco los motivos de la separación. Ah, bueno, perdón, perdón. No, no me explica nada. No te creo nada, Barbie. No te creo nada. No te creo nada. Entre Pampita y Pico Mónaco. Vas a tener que hablar hoy, Barbie. A ver, creo que el tema tiene que ver con que Pampita va a Kazajastán. Y hay algún argentino en Kazajastán y está de novia con el argentino que tenga en Kazajastán. Sí, obvio. Sí. Pero ella va a verlo a él a un partido. Eso no se puede negar. Pero en calidad de que de amiga. Bueno, querida, sos Pampita. Si sos Pampita no podés ser en calidad de amiga. Ahora no vas a encarar de amiga, querida. ¿Pero por qué una no puede tener amigos, amigas, divertidas? ¿Por qué es Pampita? Porque sos Pampita, mi amor. Y ahora yo sabía que... Mirá lo que se come Pampita, mirá. Yo llego a comer acá, me pongo un cartel con la primera que diga, mirá lo que como. Me estás cargando. Mirá lo que come. No digo nada que ver. ¿No es cierto? Sin ir más lejos. Mirá lo que come Pampita. Poné la mesa que estamos todos. Sin ir más lejos. Pero pregúntele, pará, a Luciana, a Zaira Nara, que han pasado por ese cuerpito. Podemos reclutar cualquiera de la información que tengamos nosotros. Pero lo que dice Chichi Almosni, que son los periodistas deportivos más serios que hay, es irrebatible. ¿Qué es lo que dice? ¿Desde cuándo Chichi opina sobre... Chichi querido. No, no, no. Chichi es el tipo de... Perdón, perdón, perdón. El mundo del espectáculo, el mundo del deporte... No, ya está, no hay límites. No hay mucho periodista deportivo. ¿Le parece Chabacán opinar sobre cuestiones sentimentales? Bueno, repará. Realmente, el periodista deportivo serio no le gusta andar en ese tipo de cuestiones. Chichi, pero por detrás, por detrás pregunta y habla. Pará, pará, pará. Chichi es súper serio. Le hicieron una entrevista radial y él como periodista sabe que tiene que tener una declaración. Por una cuestión de camaradería. Él lo que aseguró es que ya desde hace un tiempo se conocían Pico Mónaco y Pampita. Se veían nacidamente en el Racket Club de Palermo. Eso te lo dije yo, pero eso te lo dijo Barbie. Eso te lo dije yo. Pará, pará. Pero cuando la semana pasada yo te hablé del episodio de la fotografía en Gardiner, me dijiste que era la primera vez que se habían conocido. ¿Puede ser? No, ya te he dicho. Y que había sido de casualidad que se habían sacado una foto. Estaba en la mesa al lado y yo le había pedido que nos tome una foto. Sí, está bien. Pero para, en el gimnasio, una cosa es saludarte en el gimnasio con la persona diciendo hola, ¿qué tal? Y seguís el audio. Y otra cosa es quedarte a hablar, comerte una manzana, tomarte un café en el gimnasio. No, la verdad, nunca la he visto en esa situación y yo coincidí en un montón de clases con cara. Así que no, la verdad. Esta es la imagen de Pampita. Mirá a Pampita viendo a Pico Mónaco. Pampita la está mirando con ganas. No puede más de Dios, igual. Perdóname, Barbie. Una pregunta, te voy a hacer una pregunta de mucha menor calidad. Poné la foto de vuelta. ¿De menor calidad? ¿Quién es la que está al lado? Una amiga de ella. ¡Le gustó! Doman estás imparable. No te conformás, evidentemente, ¿no? ¿Querés más? ¿Querés más barro y más barro? Nosotros completamente somos. Igual lo que es hacer guachada, porque en esa foto no eran ellas dos solas, como pareciera que están a la conquista, era de un grupete enorme. Entre ellos estaban dos amigos míos, un argentino y un brasileño. Bueno, la que importa es ella. Era un grupo visto y no, ya, parece como que está a la conquista. Bueno, ella sabe que va a ver a Pico Mónaco y todo el mundo. Y va a ser noticia, obviamente. Pero como podría yo, cualquier amigo, no sé. Igual Barbie, pará, parecés la china suena y negando todo, flaca, flojada. Mentira, la china suena. ¡Mirá muy gente! La china viene a Barbie los pantalones de cuero, lleno rubia. Después vienen curadas. Bueno, vamos a escuchar a Lali, que habló ayer. Sí. ¿Qué dijo? Que sigue, que no sigue, que todo mentira. ¿Qué dijo? Mira, entre otras cosas, fue caótica la entrevista. Sí, fue armado para que fuera así. Ahora se creó en la saliera. Sí, repudió las declaraciones gráficas, en realidad, declaraciones. En la nota gráfica del diario MUI, en la cual se la terminas indicando a ella como una persona infiel. Dijo que en toda su vida jamás fue infiel. Estaba bastante enojada. ¿Por qué no la dices? Se habla mucho de un tercero. La banco a Lali. De un tercero. Pero ella dice que no hay ningún tercero. Mira, Fabián, ¿cómo decís? El de ayer, sí. Vamos. ¿Qué lograba un tercero? Dice Fabián. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Porque se está hablando mucho de tu vida privada. Sí, claro. De tu separación con Mariano. Sí. ¿Cómo tomas lo que dicen? No, primero que todo lo que dicen, todo, absolutamente cada detalle, salvo que estamos separados, es mentira. O sea que aprovecho bastante esta situación para aclararlo. No hubo jamás una infidelidad. Nunca en mi vida fui infiel a ninguno de mis pocos novios que tuve. Pero fueron relaciones largas. ¿Qué pasó entonces? Por cosas privadas nuestras, temas, temas de pareja, cosas que ya veníamos hablando, otras que no. Cosas que surgen. Pasa en la vida real también. No, claro, no, todo real. Y el amor es real, toda nuestra historia que fue, creo que es muy fácil hablar desde afuera, pero nadie hace algo porque sí, digo, nosotros nos enamoramos y estuvo buenísimo. ¿Y quién tomó la decisión de separarse? No, fue mutuo, fue una cosa mutua de cosas que veníamos hablando y fue una decisión. ¿Es definitivo o se puede volver atrás, digamos? No, 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 es definitivo. ¿No es verdad que Mariano es tan celoso o que dicen siempre que es muy celoso, inseguro? Siempre hay celos y eso, los celos no nos llevan a ningún puerto bueno normalmente. ¿Los celos incluyeron en el fin de la relación? No, no, fueron cosas nuestras que tampoco da andar contando, son cosas privadas. Pero él sabe la verdad. Para mí, por supuesto, los dos sabemos la verdad. El hecho de vincularme con una infidelidad me impactó porque es re doloroso. Cuando vos obraste súper bien en una pareja y todo fue, todo tuvo mucho amor, es terrible que se invente una cosa así. Pero él no ratifica ni desmiente las versiones. ¿Eso cómo te cayó vos? Eso es una locura, es una locura. Porque que se diga que fui infiel cuando no es así, se inventaron una historia. No sé, me contaba mi hermana medio riéndose también un poco como supuestamente algo de un camarín. Bueno, a mí no me queda otra opción que reírme realmente. Es cierto, es que nadie muere sin ser cornudo ni tampoco se salga en la muerte. Esa es una opinión de él, no tiene que ver con el motivo de nuestra separación para nada. Entiendo que se inventa mucho, nunca me había tocado vivir una cosa así. A veces uno lo ve de afuera y vos decís, ay, mirá lo que pasó con tal. Y después ese tal te cuenta, era mentira. Vos decís, ¿cómo te pueden inventar? Bueno, lo estoy viviendo en carne propia. No, no, era necesario blanquearlo. Está bien, si se terminó la religión está bien decirlo. ¿Hay posibilidad de regreso? No, no, no. No, yo a él lo quiero mucho. Lo amé profundamente de verdad. Tengo grandes momentos de recuerdos con él. ¿Seguís enamorada de él? ¿Seguís sintiendo amor? No, es algo que queda en mí, lo que siento hoy o cómo se transformó mi sentimiento hoy. Es algo que me lo dejo para mí. Bueno, no hay vuelta atrás. Esto es definitivo. Definitivo. A ver, pará, no se entiende nada. Lo primero que quiero decir es que llegó Hernán Drago. Bien invitados a este programa y no le dan pelota. Llegó Hernán Drago y estaban todas saludando a dos manos. Saludando. Hola. Todas. La asistente de todas. Hola Hernán. Todas. Bueno. No, quiero decir esto, pero para hace dos semanas no se estaban casando. No, no se estaban casando, pero ya había una relación ya evidente muy formal. Pero ella le preguntó y ya habló de matrimonio. No, pero ella sí conocía a los hijos de Mariano, había una relación ya establecida. No, se le preguntó concretamente y dijo que sí. Los hijos de Mariano eran fans. Además, los hijos de Mariano eran fans. Claro, tenían pósteres cuando ellos sí, pero también tenían pósteres fanáticos. Antes Mariano se abarra a Lula Parque con los hijos. Exactamente. Y ahora es definitiva, pero ¿qué pasó? Es extraño. Es extraño porque, a ver, por otro lado también vamos a más adelante a escuchar lo que decía Mariano. Ahora, ahora tenemos que él habla de que de los cuernos no se salva a nadie. Claro, como que de la muerte. Pero espera, no hagamos tampoco una lectura imprecisa de lo que él quiso decir. Espera, espera. Espera, vamos a poner el audio porque vamos a hacer una lectura imprecisa. Y no solo eso, sino que además lo vamos a sacar de contexto. Claro. Dale, escuchémoslo Mariano. Me gusta empezar así. Sí, quiero hablar porque quiero aclarar un poco todo para, como bien dijeron, se termine con todas las especulaciones. Y la versión tuya, ¿cuál es entonces, la real? No, mi versión es que estamos separados, que es real, tenemos nuestras razones. Sí, es verdad que nos amamos como manifestamos porque es la realidad, no hay ningún contrato, no hay nada. Esto fue amor real, yo no estoy para estar jugando, tengo 37 años, tengo dos hijos. Ella también tiene 24 años, es una chica más que madura, talentosa, toda una carga por delante. Tenemos nuestras razones, son privadas. Yo no hablo porque nunca hablé, porque no me gusta. No terminaron los malos términos. Ni tampoco le contaría si estoy enojado, ni si estoy... O sea, sí puedo decir que obvio que estoy triste porque separarse no está bueno. Claro. No voy a contar nada más, ni tampoco, no soy una persona rencorosa, jamás lo sería, menos con esa. Ariano, entonces descartamos la versión de que ustedes se separaron por un tercero. No, no nos separamos por un tercero. Tenemos nuestras razones personales, pero la verdad que yo le deseo lo mejor y nuestra relación fue genuina. Y tenemos que vivir un duelo, sí, somos muy públicos. Y bueno, estas cosas pasan. Ahora, Mariano, ¿qué fecha le tenemos que poner a la separación nosotros para entrar? Ah, ninguna, no le ponga ninguna. ¿Y es irreconciliable, Mariano? ¿Hay posibilidad de...? Eso me lo guardo para... realmente, se lo digo con todo respeto, para mi intimidad. O sea, yo, ahora estamos separados y la vida es así, el ahora es el ahora. ¿La seguís amando, Mariano, a Lali? Todo eso me lo guardo para mí. ¿Cómo estás vos hoy? Eso, quería preguntar. Bien, bien. Leí que vos estabas muy cerca de tu exmujer. ¿Ah, de Julián? ¿Le vas a reconciliar? No, también está bueno, con Juli nos une nuestros hijos, una relación de conocer más de nueve años. Es una muy buena persona, siempre va a contar conmigo, ella está en pareja. Hablo así porque sé que no va a tener ningún problema. Y nada que ver, lejos de esa realidad, sino que somos muy buenos padres de nuestros hijos y compañeros en ese sentido. Y también, obviamente, en la vida. ¿De dónde surgen estos chimentos o estos rumores tan, voy a decir, malintencionados? ¿Qué rumores? En el caso de esto, esto que publican Tapa Diario Muy, por ejemplo. No, eso, Damián, ahí nos confirma que fue un periodista que tiene un pariente y que vio eso, pero bueno, el pariente... Vio mal. El tema porque los deja mal parado, tanto a Lali porque la deja mal parado. A mí, que me deje... O sea, yo no pienso... A vos como cornudo y a ella como infiel, perdón, pero para ser clara. Sí, pero bueno, ¿qué? ¿A quién? Los buenos y las muertes me dicen algo, primero. No, ya sé, pero digo... O sea, no desestimas la versión, entonces. ¿Qué? No la desestimas la versión totalmente. No, yo no afirmo ni desestimo nada, digo que no se puede decir algo que no se tienen las pruebas. Mariano, o sea, nunca hubo crisis y de repente hace cuatro días que se separaron. Bueno, estoy diciendo que son cosas íntimas. Una pareja tiene su intimidad y pasan cosas que tampoco hay que estar en general, ¿no? No hay duro. Bueno, o no está claro o está clarísimo. Está clarísimo. Para mí está muy claro el panorama, pero aquí están dolidos los dos, que es entendible, porque cualquier separación... Más él. A ella se la ve más enojada. Pero hay algo como que no concuerde, que tiene que ver, porque por un lado surgieron versiones de que existió algún tipo de episodio en un camarín. Y también, inclusive, ella se la vinculó con un cantante, un cantante de una popular banda. Este... Pero... Entonces, los rumores están y cuando el río suena es porque piedras traen. Ahora, hago una pregunta. ¿Y si la infidelidad no fue de ella? Sí, señor. Bueno, por el lado de él también se habló. Él venía a hacer una campaña recientemente con una chica muy bonita, una modelo casi que en pelotas. No se habla de eso. Y bueno, con la S también. Bueno, ¿quieren que le dé lo que pasó? ¿Quieren saberlo? Ay, bueno. ¿Está bien? ¿Quieren saberlo? Pues ya me di cuenta, de verdad. No, no, pero no. No, sí. No, sí. Lo voy a decir. Ella está mucho más enojada que ella. Ella está enojada y le brota. Por eso mandó el tuit que mandó ayer. Y cuando dice cuestiones privadas. Y escúchame, ¿volvés con Mariano? No. Y a él le preguntan, ¿volvés? Sí, bueno, eso me lo guardo para mí. No, pero cuando una mujer... Definitivo. Cuando una mujer está ofendida. O sea, que tú le pones que él le puso los cuernos a ella. ¿Cuándo una mujer que dijo hace dos semanas, barra tres, dijo, me quiero casar? Esa misma mujer dice ahora... Fue él. Bueno, no es que dijo, me quiero casar. La abordaron y me le preguntaron. Sí, bueno, la minutia. Es bueno. Perdón, perdón, perdón. Después dice, no. Van a volver, no. De ninguna manera. ¿Una mujer se así contundente es porque vio algo? ¿Y que el día del cuerno no se salva nadie? ¿Vio lo peor que una mujer puede ver? Los cuernos son de la muerte. Chicos, perdón, perdón. ¿Por qué la idea de infidelidad sobrevuela la atmósfera de esta pareja? Porque es la única explicación. Hace cuatro días estaban juntos. Esos están hablando de cuestiones privadas. Lali dijo perfectamente bien la nota. Sí, hay una sola cuestión privada que entenderíamos que no se han entendido. Espera, quiero terminar. Lali dijo perfectamente bien la nota. Cuando hablábamos había muchas cuestiones que no cerraban y había cosas en común que no teníamos. Ese tipo de situaciones que se paran. Tomi, 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 Tomi. Si hay amor. ¿Por qué le vamos a adjudicar a ella o a él el haber sido en pieza y tal vez no fueron? Si hay amor, esas cosas se resuelven. Piensen el tema como lo planteamos. Piénsenlo en la casa. Hay algo que no podemos decir porque somos, son damas y soy un caballero. Hay cosas que no se deshacen. Nada. Junten las piezas del rompecabezas que faltan. Y el tercero en discordia no son vos. Y el tercero en discordia no es vos. No soy yo. Muy bien. Está con nosotros el señor Fabián Godoy. ¿Cómo le va? Hola Fabián, ¿cómo andas? Hola Fabián, ¿cómo andas? Buen día. Vamos a Andrago. ¿Qué tal? ¿Cómo le van a aplaudir? Sí, cómo no. Fuerte el aplauso. Por razones obvias, por razones obvias. Yo lo aplaudo también. Excelente profesional, Fabián. Capítulo de Daniel Osvaldo. Ayer está en la práctica de boca y se lesiona. Pero parece que no tenía absolutamente nada. De nada. Se asustó. Se asustó. Ahora, para asustarse, salta bastante. Lo que pasa es que ese fue el pie que lo sacó de un montón de partidos y tenía miedo que le pasara lo mismo. ¿Aualdo jugó hasta ahora un partido de 90 minutos completo? Contra Lanús y contra San Juan. Allá en San Juan. O sea, jugó el 25% de los partidos que Boca jugó en la temporada y no jugó ninguno. ¿Y cuántos goles lleva hechos? Ninguno. En 10 meses lleva dos goles. ¿Qué pasa para el hincha de Boca? Este regreso sin gloria de Daniel Osvaldo. Con toda la expectativa que había de por medio, con la vuelta. ¿Qué significa para un técnico hincha? Boca lo que hizo fue darle revancha. Porque cuando él llegó a Boca, llegó como un rockstar y se fue por la puerta de atrás. Eso hay que decirlo, porque la verdad que le fue mal deportivamente. Además, muchos de sus problemas externos terminaron invadiendo su tarea profesional. Bueno, Boca le permitió volver a través de Tevez. Por su propia responsabilidad. Sí, sí, sí. Igual le puso algunas pautas. Sí. Twitter, ciertas cosas que tenía que invitarse. Bajar el perfil. Y bueno, él cerró la cuenta de Twitter, por ejemplo. Claramente él sabe que acá tiene que hacer bien las cosas. Ahora, lo que le ha pasado en este momento es casi una cuestión de imponderables. No es que se lesionó ahora porque estaba como estaba antes. Ahora la realidad es que el jugador tuvo problemas que no tienen que ver con los musculares. Cuando uno vincula los musculares, porque evidentemente puede hablar de algún tipo de... ¿Por qué lo acusa mirando esta imagen de que no le pasó absolutamente nada y que él lo exageró? No, yo creo que él traba con Pablo Pérez. Sí. Y es el mismo pie donde se fractura el quinto metatarsiano, que es el dedito chiquito del pie derecho. Él pensó que le había pasado lo mismo porque sintió dolor en ese lugar. Entonces, antes de que se pasara algo peor, decidió abandonar la práctica. Pero en ese momento tenía dolor o no tenía dolor? ¿Por qué no se entiende? Porque algunos dicen que hay un actin, hay una sobreactuación. Después se fue manejando por propios medios, pero en este momento se lo veía... Que se tenía que ir a un lugar, como que había un compromiso de por medio y eso lo llevó a... ¿No es que tenía que ir a ver un departamento con ella? Sí, por eso. Bueno, pero así todo, el Twitter oficial de Boca, ayer a las 12 y 10 del mediodía, tuitean, Daniel Osvaldo, dos puntos, el traumatismo en el pie derecho. O sea que en algún punto, si no sucedió nada, si fue parte de un actin, por lo menos tuvo el aval del club, que mediante Twitter justifica el por qué él se retira de esa manera de la cancha. Yo creo que Actin no fue. Yo creo que él está sugestionado porque llegó Boca, jugó, insisto, el 25% de los partidos de la temporada. No jugó ningún partido a Libertadores. Lleva 10 meses sin hacer un gol. Entonces, él está sabiendo que está en falta, que está todavía con muchas cosas para dar y que no las puede dar porque su físico no se lo permite. Bueno, vos sabés perfectamente que para un deportista el tema psicólogo... ¿Vos pensás que el haber vuelto con su ex-mujer también tiene que ver con estos pedidos de Boca, un poco de ordenar y decir, bueno, vamos a formar la familia? A ver, él tiene una debilidad que es ir a los recitales. Le gusta el rock, es fanático del rock. De hecho, cuando estuvo lesionado ahora, él se lesiona en la segunda fecha de campeonato, que se fractura. Va a ver a los Rolling Stones, se saca una foto. ¿Fuma? Sigue fumando, ¿no? Algunos te dicen que sí. Algunos te dicen que sí. Todo lo que relatás es incompatible con una actividad deportiva tan estricta como jugar en Boca Juniors. Claro, es incompatible. Yo te podría decir que hay muchos jugadores de los que vos ni te imaginás que fuman. Maxi López recuerda las fotos de la política fumando cuando estaba en pleno entrenamiento. Sí, y también las recitales y quedarte tranca tampoco es algo que esté en contra. Sí, pero el hábito... No, pero yo voy a explicar lo que le pasa al hincha. El hábito hace al monje. El hincha, cuando el equipo no está ganando y no va bien, el hincha quiere que el jugador esté rezando, el ave María en su casa encerrado. No fumando, no saliendo, no yendo a un recital. No lo quiere y menos lesionado y menos Osvaldo. Menos esperado. Pero lo que pasa es también, ¿cómo se lo contiene al jugador en este caso? Digo, atravesando por este tipo de secuestros. No es barato lo que ganan. Se les paga una fortuna para que se porten más o menos bien. En este momento, Fabi, lo que le ocurre a Osvaldo es que no se puede ni resfriar. Se resfría y enseguida lo vinculan con que es indisciplinado fuera de la cancha por los antecedentes previos del año pasado. Bueno, vamos a ver una nota que le hicimos al amigo Gustavo López que opinaba sobre Osvaldo. ¿Cuánto influye en un jugador de fútbol la vida personal? ¿El estar en pareja o el salir de noche? Yo creo que en todo se influye. En la primera incursión de Osvaldo en la Argentina y en Boca, yo creo que jugó mejor. Pero después, como se peleó con la señora y se separó, creo que terminó mal. O sea que ahí lo personal influye. Ahí sí, ahí sí lo influyó. O sea, me parece que el hecho de separarse de su esposa y de estar en pareja y pelearse con un fotógrafo, con un camarógrafo, eso le incidió en el campo de juego y terminó dando una mala imagen. Pero había arrancado muy bien. ¿Es más un personaje de la farándula ya Osvaldo o sigue perteneciendo más al mundo del fútbol? Yo creo que es de la farándula porque nosotros lo metemos en la farándula y porque tiene una esposa actriz. Si él tuviera una novia maestra, me parece que sería del deporte. Pero tiene una novia actriz y muy conocida y muy talentosa como Jimena Barón y es de la farándula. Y la gente de Boca está un poco decepcionada con esta segunda vuelta porque todos sabemos que tiene buenas condiciones, que es un gran jugador, pero tiene que recuperarse rápido y empezar a jugar porque la gente de Boca le pide goles y le pide que juegue. Se fue un goleador como Caleri, vino a represarlo él que no juega. Entonces por eso hay un vacío difícil de llenar. Bueno, ahí estaba la historia de Daniel Osvaldo que para todo esto hubo un gran cambio, les cuento, en la relación de Daniel Osvaldo-Jimena Barón después que estuvo acá en la Rosenfeld. Cuando Ana y tuvo mucha repercusión le dijo a Jimena públicamente que no alquile, que te compre algo. Y se armó todo un lío, ¿eh? No está la pareja lo bien que estaba hace una semana. Me miran todos sorprendidos. Ana Rosenfeld le dijo, si quiere volver en serio, tiene que comprar algo. Claro. Y vos decís que eso es terriba, el dinero... En función del hijo, ¿no? En función del hijo que te deje algo. ¿Cómo van a alquilar? ¿Y él se negó? Pero, perdón, ¿hasta dónde va el acto profesional, digamos? Porque eso es meterle como mucha presión a una pareja. Sí, es meterle a la presión a una pareja. Lo decide la pareja. No, yo acepto que me alquile. Bueno, de verdad lo que decís, pero esta pareja es un poco confusa. Porque no quedó claro por qué estaban antes, no quedó claro por qué cortaron, no queda claro por qué vuelven. Ella dijo de todo, de él en el medio. No, pasa, en el interín cuando se separaron... Él es muy de desaparecer, además. Pará, y en el interín cuando se separaron, ella también atravesó una situación económica complicada, ¿no? Con quejas de por medio, también hasta que... Está bien, pero es en tal caso, una vez que se separan, habría que reclamar que corresponde o que no. Pero arrancar una relación o volverlo a intentar... Lo que pasa no, lo que pasa es que esta relación arranca teniendo que bajar todos los líos legales y todas las denuncias de Barón contra Osvaldo. ¿Qué le dicen? Mirá, si vamos a ir de vuelta, ok, bajamos todo. Pero que a cambio de esto... Tenía embarcada cierta cosa, ¿no? Claro, tiene embarcado el sueldo. A cambio de desembargar el sueldo, mirá, que te compre una casa. Pero no tiene que... Rana Rosenthal contó acá el caso de una mujer que había bajado el embargo y el tipo se había desaparecido. Bueno, y si no es más lejos la mujer anterior de él. Que también está reclamando la casa... Perdón, las dos mujeres anteriores de él. Mientras tanto apareció un video de Marcos Rojo en el que al final aparece la Pipita Higuaín. Pipita Higuaín aparece con un sombrero y con una campera para que nadie se dé cuenta que es él. Esto fue este fin de semana, ¿no? Era un cumpleaños. ¿Era un cumpleaños de quién? No era de la Sirio, ¿no? No, era de un amigo en común. Marcos Rojo fumando. Le dio libre el seleccionado. Por ejemplo, Messi fue a ver a Nico Vázquez, que es el amigo. Sí, al teatro. Bueno, los jugadores... Bueno, ellos decidieron ir a otro lado porque... ¿Pero dónde es esto? Esto es en un boliche en Palermo. En Palermo. La venía Juan Pejupto, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué es? ¿Esperanto? No sé. ¿Al lado de Esperanto? ¿No hay mucho? Enfrente. Enfrente de Esperanto. Ahí está Rojo cariñoso con la blonda. Sí, con la rubia, con la blonda. No, ese es Barbie. Sí, la rubia tiene unas piernas que... Pensé que era vos igual. No, no, no. La rubia tiene unas piernas que le salen de los hombros. Ahí está Higuaín que pasa de saber... Está percibido con una gorrita y una campera. Para que nadie lo vea. Pero esto, perdón, Fabián, ¿cómo decís vos? Esto es porque el otro día ganaron. Si hoy pierden, esto... No, esto lo prendemos fuego. Pero pará, ¿esto cuándo fue? Ah, y la rubia ya arregló, porque hace una parte del video. La rubia ya arregló, porque... Mirá, 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 mirá. Esto fue antes del partido contra Chile, ¿no? Claro, sí. No, esto fue, me parece, después. Ah, después. Después. Ahora escúchame, Fabián. Ahí hablan. Y ahora la rubia se va. ¿La rubia dónde se sube? ¿A cuál se sube? ¿A un taxi después? A un taxi después sube la rubia. Claro. A ver, quiero preguntar esto, porque a mí no me importa la vida. Si se va con la rubia, sube la rubia. Si las piernas le salen del cuello, no está del cuello. Del hombro. De los hombros. Del hombro, no. Como una, un poco de forma. Fabián, como hoy. Sí, sí. Te quiero preguntar lo siguiente, gracias. Porque si no me mirás vos. Ellos juegan hoy. Juegan hoy, sí. ¿Y a él corresponde que estén así, tan de fiesta, a tan poco tiempo de un partido importante? Siempre que vienen los jugadores a la Argentina para jugar con el seleccionado, les piden al entrenador tener un día libre. Si rinden en la cancha, el técnico se los da. Y si no rinden en la cancha, tratan de maquillar un poquito. Les encanta irse. ¿Qué sería más? A irse un poco. Porque le complica un poco entenderlo. Y maquillar es que, está bien, no estará libre. Un día, a ver, chicas. Un día, a ver que se entienda. ¿Qué permite? ¿El sexo? ¿El alcohol? No, el sexo, el sexo, el sexo. Es el día de las botineras. El día libre, no, si rendís bien en la cancha, te viene a rubiar. A vos te dicen, volvé al predio el otro día a las 4 de la tarde. Mientras vos estés a las 4 de la tarde. ¿En el predio? Claro. ¿Qué hiciste antes? Vamos a explicar cómo funciona el tema. Para las botineras, las fechas de eliminatoria son muy importantes. Fecha FIFA. Fecha FIFA de eliminatoria. Ah, es muy importante. Porque hay un partido en esa fecha que se juega de local. Sí. En las 48 horas previas al partido local, las botineras trabajan como... Es ahora o nunca. Es claro. Igual, ya él ya tiene como una especie de prontuario, Marcos Rojo. Bueno, antecedentes, no digas prontuario. No, no tengo prontuario. No, no tengo prontuario. Igual, no tiene prontuario. Quiero contar con Eugenia Luzardo. Tiene una hija. Pero me acuerdo que el año pasado, él había sido fotografiado, infragante. De hecho, imágenes del desnudo con Sarah Watson, que era una profesora de fitness. Y ella denunció en su momento haber sido extorsionada, chantajeada por el entorno de Marcos Rojo, para que esas publicaciones no salieran a la luz. Y la habían amenazado con tres años de cáncel. Bueno, muy bien. Ella contaba algo armado. Igual, y no bien escrasó la puerta de un boliche con otro compañero del... Todas calumnias. Gracias, Fabián. Todas calumnias. Una de las de la otra. Toda gente de bien. Bueno, cambiemos de tema. 10 y 24 de la mañana. Ustedes saben que la inseguridad... Hay temas que no cambian, por más que estemos con Obama y lo veamos la semana pasada y lo volvamos a ver esta. Y todo lo demás, que es la realidad argentina, que tiene que ver con la inflación, con el dólar, o con la inseguridad que ha vuelto, o nunca se fue. Dicen que hay un promedio declarado de un secuestro exprés por día en el ámbito metropolitano. En realidad, más la provincia de la Cámara de Buenos Aires que la ciudad. Declarado. Con lo cual, calculen que debe ser el doble o el triple. Más la otra modalidad que secuestran de a dos familiares. A uno lo dejan en el auto, a otro lo obligan a buscar la plata. Vamos con el informe. Otro secuestro, pago de rescate y posterior liberación. Un abogado fue secuestrado por delincuentes armados en la zona de La Matanza. Hubo un pago de rescate. Dos jóvenes que iban a bordo de un 4K fueron interceptados por al menos cuatro delincuentes sobre la avenida P. Derneda. Hubo tiros y ahora la policía los busca intensamente. Por lo que dice Matías Rossi, este joven que fue secuestrado junto a su hijito y a su hermano de 12 años, él cree que se trató de un secuestro al voleo. ¿Por qué motivo? Porque él estaba saliendo de la casa, no sabía muy bien de quién se trataba. Finalmente fue liberado pagando 20 mil dólares. La situación comenzó aquí, Adrián, en Pacheco y verá en pleno barrio de Villa Urquiza, en la capital federal, en un horario inesperado, ¿no? Para una situación semejante. Sábado, 6 de la tarde. El hombre de unos 68 años llegaba junto a su esposa a bordo del Volkswagen Bora Gris. Detiene el auto en doble fila y en cuestión de segundos nada más, cuando la esposa del hombre desciende del vehículo, son todos sorprendidos por tres sujetos jóvenes, aparentemente, y fuertemente armados. Vamos a Lavallol, donde las cámaras de seguridad tomaron un intento de secuestro. Cuatro delincuentes armados, Gustavo, se quisieron llevar a un joven de la puerta de su casa y zafó de milagro, ¿no? Porque se resistió. Preocupación extrema, sobre todo en zona oeste. Se está repitiendo esta metodología. Se habla de un secuestro exorsivo por día y siempre con esta misma mecánica, misma modalidad. Bueno, la historia, sobre todo en zona oeste, yo me acuerdo que en la segunda parte del año pasado también hablaban muchos casos, en zona oeste, zona oeste de la Gran Buenos Aires. Mariana, repita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El señor Andrago, ahora sí lo presento formalmente, que fue víctima, él, de uno de estos secuestros. Mariana, ¿cálculo de cantidad? ¿Es uno por día? ¿Más de uno por día? Nunca hay estadísticas oficiales de esto, este es el número que están dando ahora. Además, recordemos que hay diferentes secuestros. El secuestro exprés, en realidad, técnicamente, después no se investiga como secuestro si es que no hubo un llamado extorsivo. Es una privación ilegal de la libertad, es así como termina siendo investigado. El secuestro exprés como delito no está en el código penal, o sea, este es un nombre que nosotros hemos puesto... ¿Y cómo se denomina técnicamente a que me suban en un auto y me pidan plata? Si no hay extorsión de por medio, si no hay un llamado a un familiar tuyo pidiendo un rescate, es una privación ilegal de la libertad con un robo. Solamente eso. Hernán, ¿a vos te pasó esto? No, yo por suerte no fui víctima de un secuestro. Mi miedo en aquel momento era que pase una situación de esas. A mí sí me asaltaron, me interceptaron en un auto. Con tus chiquitos, ¿no? Exactamente, yo estaba con mi hijo y me acuerdo que mi primer temor era ese, ¿no? De algún tipo de secuestro, pero sí quiero aclarar que yo no fui víctima de secuestro. ¿A vos qué pasó? ¿Te cruzaron el auto, la camioneta? Sí, me interceptaron, me abrieron las dos puertas y a mí me pusieron un revólver en el pecho a mí, otro revólver a mi hijo. ¿Olar escolar encima de acuerdo? Sí, a las ocho de la mañana, así muy temprano. Y bueno, uno nunca sabe, eso sabe cómo empieza, pero no sabe en qué termina. Y yo me acuerdo que lo que me pasaba principalmente a mí por la cabeza era eso, porque uno no sabe cómo va a reaccionar. Yo creo que eso puede detonar lo peor en un ser humano hablando como padre. Si vos ves que a tu hijo se lo lleva... ¿Y después que te pusieron el revólver en el pecho, qué pasó? No, ellos con eso nos inmovilizaron, obviamente, me agarraron las pertenencias que tenía por ahí y se fueron. Ah, fue un robo directo. Sí, sí, fue un robo. ¿No te llevaron a recorrer cajeros? No, no, estaba el tránsito también medio colapsado. Era difícil salir de esa situación, salvo ellos que se habían cortado el tránsito. ¿Y a qué hora del día fue? Eso fue a las 8 de la mañana, hace un par de años, llevando a mi hijo al colegio a la mañana. ¿Ellos venían en moto? No, no, estaban en un auto también. ¿Cuántos eran? Eran dos. Lo que se está dando mucho, y quisiera hablarlo también con Ripeta, es esto de como el secuestro en banda a familia completa. O sea, no solamente el secuestro, las dos modalidades. Pero lo que te quiero agregar es que también se está dando en Capital Federal. No es solamente, o sea, mayormente se da en esta zona que mencionábamos recién en la provincia de Buenos Aires, pero esto que decía recién Hernán, ¿no? Liberan al jefe de familia, quedándose con parte de los hijos. No, el tema es quedarse con la familia para que se acarre la plata. Y sacar el dinero, y con la locura que puede generar eso, ¿no? O sea, más allá de salir desesperadamente a buscar la plata, que tengan un hijo tuyo, ¿no? Esto que contaba Hernán. Mirá, yo creo que pasan dos cosas. Uno, por ahí, cuando está en la televisión, lo va a decir de manera correcta. Pero cuando se apaga la cámara, por ahí, los padres, creo que tendríamos otras palabras. Porque me parece que eso no se perdona, no se olvida, y uno, es imposible por ahí no sentir una sed de... Está mal lo que digo técnicamente, pero cómo se hace para no sentir una revancha, una venganza, un algo. Porque uno no puede dejar que esto quede así. ¿Y qué le pasa al chico? Se llevaron a tu hijo, lo fue de caliente. ¿Qué más con los chicos hasta el día de hoy? ¿Sufren algún tipo de... No, no, por suerte no. Por suerte no, porque yo me acuerdo que en aquel momento, yo le llamé a mi mujer inmediatamente, y le dije que dependía únicamente de la salud mental de mi hijo. Si yo veía que mi hijo a la noche tenía pesadillas, o se hacía sus necesidades en la cama, o no quería agarrar las mismas calles, yo me iba al país. No tenía ninguna duda de que me iba al país, porque consideraba que no iba a cambiar la situación. O sea, no manifestaba nada después del episodio. No, yo traté, por consejo de la psicóloga también, no de minimizarlo, pero... Sí, que son cosas que pasan lamentablemente, que obviamente no están bien, que tuvimos suerte, en que no pasó mayores, y que uno tiene que reaccionar de esa manera, que fue lo que hicimos. Y me imagino que el temor sigue, ¿no? Porque, digamos, una situación tan extrema, digamos, no sé si es que uno vive con temor, no quisiera que suceda eso, pero me imagino que te quedaste... Sí, sí, la sensación te queda, te queda la sensación de... Te creen de un tipo que se te sube a la camioneta, ¿no? Con tu familia, con tus hijos, en tu vida... ¿Es lo que tenían la camioneta abierta? No, 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 porque me golpearon con el arma en el vidrio, abrí, 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 a la grito, claro. Y cuando yo le abro mi puerta, apareció otro, le golpeé a la puerta a mi hijo, y ahí fue donde... ¿Y cuáles son los recaudos que hoy tomás? ¿Cuáles son los recaudos que hoy tomás? Son prácticamente los mismos que en aquel momento, que no sirven. Trato de estacionar dos metros antes del auto estar adelante, voy siempre con las puertas, y en los semáforos, miro a los espejos, digamos, pero como te quieren robar... Te entran en el barrio cerrado, como le han entrado más hace unos años, o sea, no hay manera de... Ahora, después del episodio hiciste la denuncia. Sí, hice la denuncia, hice la denuncia, y me llamaron un par de veces, investigaron, pero no pasó. Sí, igualmente, no todo el mundo denuncia los secuestros, ni los virtuales, ni los express en general, sobre todo el virtual, porque a veces uno se siente un tonto por haber caído en esa trampa. Y también me parece importante diferenciar, por lo que decía Sandra, este tipo de secuestros que están haciendo ahora, no requiere la planificación, que requiere un secuestro extorsivo, lo que nosotros llamamos largo, de tener guardada, hablando en términos criminales, a una persona, por ejemplo, 20 días, y ahí obviamente se requiere un rescate... Y una pregunta, ¿y cómo se evita esto? ¿Con más presencia policial en las calles? Creo que sí. Es difícil, es un delito, en el caso del express es muy rápido, es difícil detectar cuando una persona está siendo víctima de esta situación, porque en general son... La digo es una cosa, ¿no necesita el secuestro express? ¿Tantos casos son aliberados? Si son ustedes muy seguidos en un lugar, y uno tiene que pensar en la zona... Me parece que, no lo dejé claro antes, tres modalidades en todo caso de secuestro. El secuestro express, propiamente dicho, es el que te suben, te llevan un cajero, te hacen esa carguita y te liberan. Lo que estamos contando es un secuestro... Sí, pero al no haber... Con toda la rehenes, Fabián, porque te retienen a tu familia. Sí, pero lo que está diciendo ella es que al no haber un pedido extorsivo... ¿Cómo no? Se liberan a uno y tenés un pedido extorsivo. En ese caso sí. Claro, entonces... Es secuestro extorsivo cuando hay un pedido de dinero para liberar a otra persona. Sí, señor, eso es secuestro extorsivo. La preocupación es que esta modalidad es la que no se está denunciando como... No, y es la que se está poniendo de moda. Y es la que se pone de moda. Esa es la preocupación mayor con esto de los secuestros express. Esta última, ¿cómo haces entonces? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces vos como padre? ¿Vas a buscar la guita o salís a denunciarlo y a contar que... No, vas a buscar la plata. Ah, vos decís en este momento que sí, es muy difícil. Vas a buscar la plata. Es muy difícil esto. Y son bandas organizadas que están actuando del mismo modo. Secuestro express, yo me acuerdo, Fabián, y vos te vas a acordar seguramente, en el 2002, cuando te paraban en la 9 de julio y se escondían detrás de los arbolitos de la 9 de julio, te abrían la camioneta, se subían, o el auto, sobre todo mujeres, y te llevaban por los cajeros a sacar dinero o a tu casa y te liberaban en el acto. Y después el tercer secuestro, por eso quería hacer la diferenciación de los tres, esta modalidad a largo plazo, el caso Nine, ¿te acordás? La hija del supermercado de Moreno, que la tuvieron tanto tiempo, bueno, miles de estas historias y miles de estos casos. Sí, el de Nine fue como, bueno, hubo otro el año pasado, un empresario bastante largo, en el sentido que creo que duró más o menos 15 días. Obviamente este tipo de secuestro requiere de otra logística, otro tipo de banda. Disculpe, a mí este tipo de secuestros es pre-familiares, por decirlo de alguna manera, que como bien decís vos, son nuestros hijos, a mí me parece que requieren de ser la convivencia de alguien. Sí, y a los que estamos más expuestos, todos. Y hay dos autos, por lo general, hay dos autos, por lo general hay dos grupos de personas que dan una con la familia y otra que va con vos. Son dos células que custodian, el que ponca la plata y la que... Hay que generar solo el voleo, porque te ven desprevenido, que se te sube en el auto, que ven una familia. Tomando un poco a consideración cómo Sandra dividía los diferentes tipos de secuestros, que hay ciertas modalidades o ciertos tipos de secuestros justamente que se ponen como de moda en un tiempo determinado. ¿Te da esa sensación también? Sí, los delincuentes van encontrando modalidades que pueden ser, entre comillas, más sencillas. En su momento fue el furor del secuestro virtual, hasta que también se transformaron en bandas organizadas. Acuérdense el año pasado que cayó la banda de la Llorona, que para engañar aún más a la gente, se hacía que una mujer llorara, te decían... Pero lo siguen haciendo igual, ¿eh? Exacto, sí. O sea, lo que pasa es que ahora no se está desnudando tanto. No es que un delito no ocupa otro delito. Yo lo que no sé es que si la moda en realidad es porque uno denuncia y entonces dice, ah, mira, a mí me pasó, a mí me pasó, a mí me pasó. O si es que verdaderamente los delincuentes, como dice Fabián, con cierta connivencia con la policía o con la política... Para mí tenemos una bomba de tiempo en la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Seguridad y la Policía. Para mí una bomba de tiempo cuya única punta que hemos visto hasta ahora fue el desastre... La interna entre ellos, decimos. Claro, claro, desastre de la triple fuga, digo, post-triple fuga, no hablo de la fuga en sí, sino lo que pasó después y que tuvo otro epicentro hace un mes en La Plata que asaltaron a tres intendentes en un radio de 10 kilómetros a la redonda, inclusive a la familia del intendente de La Plata. Dentro de un country, ¿no? Dentro de un country. Y un policía viviendo... Y un policía involucrado con todas las sospechas de que hay una comisaría en La Plata, digo, ahí me parece que hay una interna policial muy grande en la provincia, que la relación con el ministro nuevo no es la mejor. Hubo cambios porque primero se quería dejar un viceministro que después se lo cambió, digo, me parece que en este tema... Pero además te lo llevo al sentido común. Cuando vos estás en un evento, en una fiesta y tomás alcohol, decís, no, no puedo volver a... voy a hacer un camino, no puedo tomar alcohol, me voy a tomar un taxi porque la policía te para, porque hay controles. No tanto como antes. No tanto como antes, es cierto. Pero ¿cómo hace esta gente para moverse sostenido en el tiempo? Por eso creo yo que tantos secuestros express familiares requieren de zona liberada, es lo que yo creo. Y habría que ver en qué lugares son porque generalmente se repiten en las mismas zonas. Bueno, hay una zona de capital, Flores, esta zona, este sector de capital y también en la provincia de Buenos Aires. Bueno, te resulta difícil concentrarte y teorías de todo, llegó Art Stop Memory. El primer sobrecito para disolver como un jugo con sabón a naranja que conviene lo mejor de la naturaleza y la tecnología para ayudar a estimular tu mente. Art Stop Memory contiene un revolucionario complejo de ingredientes de gran actividad que te ayudan a potenciar y sostener tu rendimiento, mejorando tu atención con L-fenil, ananina, vitaminas B5 y B6 y biotina. Con el combustible de tu mente no te olvides de tomar Art Stop Memory una vez por día y recupera la chispa que siempre tuviste. Una novela mundial con trapejos cilindres, zona libre, la única loción para chicos con fármaca pil, un compuesto que actúa física y no químicamente, ahogando los piojos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona libre no tiene olor, no ardeno, da ni el pelo y puede utilizarse varias veces ante nuevos contagios y como no necesitas peines fines rápidos, tus chicos no sufren. Zona libre segura y 100% efectivo, con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y zona libre biorepelente de mosquitos para bebés y niños, especialmente eficaz contra el mosquito portador del virus del dengue. Encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, ustedes saben que no tenemos inflación, no importa la región de Macri con Obama, no importan las tasas, no importa el aumento de tarifas. El debate nacional es si va a haber Uber. Uber sí, Uber no. Uber sí, Uber no, y la gente en Santiago del Estero, en Córdoba, en Santa Fe, no importa, pero bueno, los porteños somos así. Porque Uber es para la capital. Es lo único que nos importa a los porteños, lo que nos pasa a nosotros. En todo caso, Fabián, ¿sabés lo que sería maravilloso de un sistema de estos? Que vayan a la matanza profunda, González Catán, que a las 10 de la noche ya no hay más remolcen del auto. Atención, están Mauricio y Daniel, que son dos taxistas, tengo entendido, ¿no? A ver, ¿cómo están? Buen día, Doman los saluda. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, buen día, Doman. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bastante bien. ¿Qué opinan de Uber? Y que es negativo, que no lo queremos nosotros. ¿Y por qué no lo quieren? Porque es una competencia desleal. ¿Por qué desleal? Nosotros para manejar un taxi tenemos que estar habilitados, hacer un curso todos los años, el cual pagamos casi 300 pesos ahora. Nosotros somos peones. El patrón tiene que tener una licencia, pagar las cargas sociales. Y viene esta gente que sin pagar nada compite contra nosotros y cobra más barato y presta un servicio negro. Y puede salir a trabajar un domingo que tiene gana a sacarnos de trabajo a nosotros, que es el único día que trabajamos íntegro para nosotros. Es lo mismo que nosotros vayamos a hacer hora extra en las fábricas donde trabajan ellos. Me parece que no va. Y pregunta, ¿y por qué no se pasan ustedes a Uber? Porque acá estamos en blanco nosotros. En Uber... Pero en Uber no van a estar en negro, sino Uber no va a estar habilitada. Uber le paga cargas sociales a los trabajadores, le paga... Paga un seguro para los pasajeros... Pero supongo que el Estado... Transportan o es un seguro cualquiera que no le va a cubrir el día de mañana que tengan un accidente. No, pero digo, supongo que el Estado va a regir todo esto. Que Uber no puede pagar en negro y estar sin seguro y no ser corresponsable de lo que le pasa al pasajero. Bueno, pero hay una cosa muy simple. Hay una cosa muy simple. Si ellos quieren... Si Uber quiere ingresar, ¿por qué no lo hace en provincia de Buenos Aires y no en capital? Bueno, puede ser en capital y después pasa a provincia. El debate es el mismo. No, no es lo mismo. A ver, ¿por qué? Que lo haga primero en provincia, porque acá está bien cubierta la capital federal con los taxis. Ahora, que ellos quieran venir a intervenir, meterse en otra cosa, o sea, que lo hagan primero en provincia. Está bien, pero estamos hablando de un servicio que va a ser 30% o, al menos en diferentes partes del mundo, está en 400 ciudades, suele tener un 30% menos de costo. Un servicio tecnológico con el cual, además, uno no necesita cargar efectivos, porque todo esto se procesa a través de la tarjeta de crédito. Digo, cuenta con un montón de beneficios. La cercanía, el tiempo, los autos, los autos, los autos... De a uno, de a uno, de a uno. Disculpa, ahora vos, explícame a mí. Yo siendo peón, que cobro todos los días la plata en efectivo, ¿cómo hago durante todo el mes? No, no, yo te entiendo, pero bueno, no quita que el mundo avanza, la sociedad, y esto es parte de avances tecnológicos a los cuales hay que adaptarse. Por eso, bueno, Fabián le preguntaba, ¿por qué no considera la posibilidad quizás de usted pasarse a un servicio como Uber, que también va a gozar de grandes beneficios? Y también otra consulta sería, ¿por qué no tomar esta posibilidad también como para mejorar el servicio de taxi? Ustedes, digo, si justamente les genera tanto escozor la llegada de Uber, es porque me parece que me aculpa el servicio de taxis en nuestro país, es bastante deficiente. Yo no creo que sea así, ¿eh? Para mí, nosotros trabajamos bien, puede haber alguno malo como en todo gremio, pero tenemos servicio de radio, llegamos en los cinco minutos, no creo. Yo creo que el interés pasa por otro lado, por mucha gente querer meter a Uber. Para mí puede ser un pase de factura todo esto, contra un gremio... Bueno, acá hay un punto que me parece... No estaba con este proyecto que estaba con el anterior. A ver, escúchame una cosa, ¿cuánto cuesta comprar una licencia a Bien Capital? Hoy tener un auto en la calle vale 500 mil pesos. 500 mil. Está bien, pero no... Pero digo yo, y digo yo, y el problema... Con un auto 94 sale a la calle a trabajar. Sí, pero una pregunta... Cuando tenga aire acondicionado puede salir cualquiera y salir a trabajar. Pero la pregunta es esta, ¿no será que es demasiado caro tener un taxi, no que Uber es tan barato? No creo, caro, caro porque nosotros estamos dentro de las reglas. No, 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 pero escúchame, escúchame. Con los impuestos, con... No, pero escúchame, no, pero Uber también... Pero no se le podría bajar los impuestos a ustedes, por eso le preguntaba, ¿cuánto cuesta una licencia de taxi? ¿Cuánto cuesta? No me hable del precio del... Eso lo tiene que regular el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el valor de la licencia, no nosotros. Pero si usted no tuviese licencia, quizás es servicio de taxi más barato. Y bueno, podría ser, pero... Ah, entonces el problema no es Uber, el problema es que el taxi es caro. Pero Fabián, históricamente las licencias para un taxi son caras, muy caras. Es una locura que usted... Pero es interesante... Que devuelva la licencia, la plata que invirtió la gente... Exacto, ahí estamos de acuerdo. ¿Cómo le van a cobrar a usted 200 mil pesos para estar en blanco si va a vender Uber por la cara y va a competir contra usted cuando usted se va a desunar? ¿Es de locos? Ahí tienen razón ustedes. ¿Ustedes son propietarios o alquilan los autos? Ellos son peones los autos. Ah, sí, peones, ok. No, alquilamos. Alquilamos. Ok, ok. Bueno, y Uber sí va a estar dentro de las reglas. No, no, pero pasa esto. Pero pasa esto, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son incompatibles. Yo creo que el gobierno de la ciudad va a tratar de que si compiten, y hoy hablé con gente del gobierno de la ciudad, sea bajo una competencia leal. Si usted tiene que pagar 200 mil pesos una licencia y va a tener que pagar impuestos y todo lo demás, es una competencia desleal. Yo no creo que eso pase, ¿eh? Está bien, pero en el resto del mundo compiten igual. Sí, pero no sé si en el resto del mundo le cobran 200 mil pesos una licencia de conducir a un taxista. Una pregunta, ¿yo puedo inscribirme de taxista de cero hoy? ¿Me venden licencias? Ah, ¿de taxista? No, tenés que comprar particular. Ah, entonces es un coto cerrado. El gobierno de la ciudad no entrega licencias. Es como los contadores. ¿Y por qué no hay nuevas licencias? Con estos cribanos. ¿Y por qué no hay nuevas licencias? Porque si no, también nos podrían dar créditos a nosotros, siendo peones, y comprar la licencia y trabajar para nosotros, no trabajar para otros. Así que es una negocia redonda. ¿Aproximadamente cuánto le significa el alquiler del auto por semana? Sí, calcularle con gasto 5.500 pesos. No, perdóname, 6.500 pesos más o menos. Por semana. Por semana. Por semana. ¿Y están haciendo una recaudación por día de cuánto? Sí, con suerte, ponerle, si haces una recaudación de 1.500 pesos, por ahí te lleva 400 pesos a tu casa. Claro, los cuales mil van para, claro, por el año. Y tenés 12, 14 horas de trabajo. Suena medio negociado para los que tienen las licencias. Ahora, además de la... Y aparte en este momento que las recaudaciones han bajado un montón, porque ahora no se recauda lo que se recaudaba antes. Yo te puedo asegurar que en enero se recauda más plata que la que estamos recaudando ahora en temporada. Eso es una realidad, o sea, eso es una realidad para el servicio... Se han perdido cuentas corrientes, la gente viaja menos, las empresas te cierran las cuentas. Y la resistencia de ustedes... Entonces el momento que el trabajo es mínimo, te ponen eso, nos matan a todos. Bueno, la resistencia de ustedes en realidad es una resistencia que se dio en todas las apariciones de Uber en el mundo. En 63 países que están en 400 ciudades tuvieron la misma resistencia. Quiero decirles que en México todavía no se pusieron de acuerdo por esto que vos decías, ¿no? Hay que hacerlo compatible. No se equilibró la regulación, porque estamos hablando de que el pasajero va a pagar entre un 30 y un 50% más barato que si se tomara un taxi. Si yo soy dueño de taxistas, si soy dueño de taxis en Buenos Aires, ¿qué hago? Vendo los taxis hoy, me compro cuatro particulares y me meto en Uber. Bueno, quiero decirles, quiero terminar el concepto. En París están detenidos los que estaban generando, pues se generó tal nivel de polémica que quedaron detenidos los ejecutivos de la empresa de Uber, de Uber en París. Y en Madrid directamente se prohibió el servicio, con lo cual genera polémica. Pero hoy por hoy evidentemente el sistema está funcionando porque estás hablando de 68 países y 400 ciudades en el sur. ¿Sabes lo que pasa, Sandra? Que la tecnología te va ganando. Llega un momento en que no podés competir con eso. ¿Qué Uber como garantiza la seguridad del pasajero? Sí, la garantiza porque tienen control. En realidad el punto de la seguridad es lo más preciso. Sí, por ejemplo, poseer una licencia de conducir, ser mayor de 21 años, tener al día la oblea que brinda el seguro automotor, presentar un certificado de antecedentes penales, cuyo costo después debe ser reembolsado obviamente por la firma, después lo que decía recién Úrsula, lo del vehículo 2009, bueno, ciertas comodidades. Bueno, digo porque nosotros ya tuvimos muchos problemas en nuestro país con taxistas. Yo lo que les digo es, no me parece justo que venga yo con mi auto a ofrecer el servicio si a ellos se les cobra todo lo que se les cobra. Tiene que ser compatible. Si no es injusto, no, bueno. Bueno, pero también si no es injusto para toda la sociedad que está pagando muchísimo más para ellos. No, 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 pero no es culpa de ellos. No son iguales condiciones de trabajo. No son iguales condiciones de trabajo. Bueno, gracias a los dos, vamos a seguir el debate seguramente. No, al contrario, hasta luego. Hasta luego. ¿Querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día? Vos ya sabés que dormir en un colchón Canon, porque Canon te brinda confort y calidad en todos sus modelos. Canon es el colchón de los argentinos, nuestro colchón, mirá. ¿Qué pasa cuando papá y mamá se divorcian y papá y mamá uno? O papá no ve más al chico o a la nena o lo que fuera, o los hermanitos, porque mamá la relación no es buena. ¿Qué pasa cuando hay que ensamblar? Papá tiene hijos, mamá tiene hijos, otra historia. ¿Es verdad que hay mujeres que le impiden a los papás ver a sus hijos? Cuando aparecen novias y novios nuevos, permanentemente, ¿no? Y fíjate que... En forma recurrente. Pero en que ahora seguimos con el tema. Todos los días no estás de la misma manera. Algunas veces estás nervioso, inquieto y otras estás desganado. Si necesitas calmarte, a Stop Relax, el primer sobre para disofer en agua caliente, que te ayuda a sentirte rápidamente más equilibrado. A Stop Relax contiene ultratil relax, combinación de hierbas de tilo, valerea, pasiflora, vitaminas y minerales que te permiten recuperar el equilibrio, que los problemas no te quiten el sueño. Y si te hace falta energía, a Stop Energy Frío, un poderoso energizante que viene en sobrecitos individuales y que te ayuda a sentirte como antes. Contiene vitamina, calcio, minerales y extractos naturales de ginseng 5, bello de guaraná. Y como siempre, para calmar tu dolor, a Stop de caliente. Bueno, y otro caso también, sumamos a esto, es, ¿qué pasa? ¿Papá o mamá? Pero en este caso solamente a los padres nos tiran al muerto. Papá tiene muchas novias. Claro, lo que decía. Y le presentan... Muchas novias a los chicos. Muchas novias. O yo, muchos novios, ¿no? Muchas, mirá, mirá como te lo pongo bien blanco sobre el negro. Le presentan todo el tiempo madrastras nuevas. Sí, y fíjate que... ¿Por qué es así? Cuando... Y me, pará, y me puedo basar en un montón de estos casos de los que estamos hablando. Sin ir más lejos, Mariano Martínez le presentó a la novia, que encima era la ídola, que sé yo, que papá, papá está de novio con... Llegan al colegio y dicen, no, mi papá está de novio con tal. A los 147 días viene y dice, no, mi papá ya no está mal. Bueno, pero no lo pasaron. Ahora, ¿cuándo va a funcionar o no? No le presentes a mis hijos, Barbie. ¿Alguien podía llegar a funcionar? No, para, 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 ¿qué hay un día que hay que presentar a los hijos y a partir de eso? No, hay un día. Hay cierta responsabilidad. Vamos de uno. ¿Cuál es el tiempo proactivo? No tengo, no tengo, no tengo, soy quien para decirte el tiempo, tenemos acá una especialista para eso, pero te quiero decir, yo me ensamblé, me puse en pareja y le dije a mis hijos recién, a los nueve meses, que estaba saliendo con alguien con un miedo y con una responsabilidad que no sentí el día que me casé con mi primera administración. ¿Pero los tiempos no cambiaron un poco eso, Sandra, también? Bueno, gracias, tampoco es un gran segundito. Digo, vos ves la tele, ves tele, novelas, los chicos. No, pero espera que le aclaramos, si vamos a esperar nueve meses, la pareja se termina antes. No, pero ese es el problema, si se va a terminar antes, ¿para qué se lo vas a presentar a los chicos? Está bien, pero tampoco los nueve meses o el tiempo prevé. Los chicos no están viendo, los chicos no ven permanentemente novelas, así para adolescentes, que saben que los padres se separan, que esto, que lo otro. Los chicos no quieren eso para sus papás. Está bien, pero me parece que lo entienden de otra manera, a lo mejor, bueno, yo creo que está a lo mejor, perdón, 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 perdón. Pero muchas veces la mujer es bastante complicada en esas situaciones, cuando el marido vuelve a formar una pareja y se pone tensa. Bueno, uno de los más grandes éxitos televisivos ha sido Chiquititas, era una historia complicadísima. No es que los chicos no quieren a chicos, no están en la realidad. Mirá, si es maravilloso, no hay que hablar de Bambi y la muerte de Bambi y el rey león y la muerte del papá del rey león. La realidad es otra, la realidad es otra, dejémoslo, eso es para la ficción, pero sabemos que la realidad es otra. Yo comparto con Sandra, obviamente que nadie garantiza que los nueve meses va a ser un tiempo prudencial, pero me parece que tiene que pasar un tiempo. Bueno, vamos a sumar a María, que está acá, María Sisman, porque otro tema es, por ejemplo, la China, ya le presentó su hija a Vicuña. A Bisbal, Rufina. Primero a Bisbal. Primero a Bisbal. Claro. Se lo presentó a Vicuña y Vicuña ya le presentó a los hijos de Pampita a la China. Pero es que si no se lo presentan, lo miran por la tele igual, ¿no? Pregunta, ¿cómo conviven esos chicos siendo hijos de una mamá que le dijo a la China Suárez la manta de nepe? Todo depende de cómo esa mamá se lo transmite a los chicos. Vamos a hacer una salida. La mayoría de los chicos no tienen padres famosos que salen en los medios de comunicación. Qué horror. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Entonces, la mayoría de los chicos lo que quiere es tener a su mamá y a su papá juntos. Cuando esto no se da, no se divierte mucho conociendo, conectando con otras parejas, ya sea de la mamá o del papá. Es cierto, doctora, pero ¿no tiene que ver también en cómo la mamá o el papá se lo transmite a su hijo y de qué manera lo lleva? Porque si se lo transmite con calma, le explica cómo es la situación, no tiene por qué tomarlo a mano o entenderlo como una situación normal. Pero si esa calma la aplicás cada tres meses, estás en problema. Exacto. Yo creo que uno le tiene que comunicar a los hijos que está con una nueva pareja cuando esa pareja va a ir a algún lugar. Y no cuando está conociendo, pasándola bien, divirtiéndose, que es ilícito, está muy bien. Y todas las personas tenemos derecho a pasarla bien en las situaciones, ¿no? Pero no complicando la vida de los chicos, que se sienten amenazados, culpables, con conceptos de lealtad, qué le dicen al otro, al que no está, a quién quieren, si me encarino y después se va. Y el vínculo que generan los chicos con esa persona hace que después tengan que romper ese vínculo para crear uno nuevo. Entonces, coincido plenamente con eso. Entonces, uno no tiene garantías. Si tuviera garantías, estaríamos todos casados en primeras nupcias. No tenés garantías, pero tenés una idea más o menos de que algo... ¿Cómo lo manejan entonces, en este caso, la gente que es famosa y que sale con alguien y aunque se esté conociendo, ya tiene una cámara y ya el hijo se entera por las revistas o por la tele? Es otra temática. O sea, ahí tienen que jugar con otros jugadores. Porque muchas veces los chicos se enteran antes, no solo los chicos, los padres de los protagonistas. Con más resguardo, incluso, ¿no? Con más resguardo. Sí, yo creo que sí, estaría bueno. Pero la gente que está permanentemente en los medios no está muy protegida en ese sentido. Y aparece y está ahí como esa y uno sabe que está expuesto. Y contándole a los hijos más directamente. Contándoles la verdad en los términos que la edad de los chicos le permite. Úrsula, perdón. Se maneja con sentido común. Sí. Si vos sos una madre expuesta y famosa y te vas a ir a verlo a David Bisbal a Miami o no, donde esté. Y tu hijita va a ir al colegio y le van a decir, ah, y la vi a tu mamá en la foto de la revista tal con David Bisbal que viajó a Miami. Lo tenés que manejar con sentido común. O te tapás así con la manta y te guardás la palta y que no te vea nadie y que sea un proceso de tu intimidad. O tenés que ser tan cuidadoso y tan medido en la vida. ¿Le hacés daño a los chicos o no, María? Sí, yo creo que se le hace daño. Porque lo que el chico necesita es cierta certeza y cierta organización de su vida. Si no sabe con qué va a pasar el fin de semana, si va a estar acá, si se va a ir a... A ver, hay chicos que llegan y no pudieron estudiar porque la carpeta estaba en la casa del papá. Y si no, estaba en la casa de la mamá. Y no saben a dónde van a ir. Y no saben quién los va a ir a buscar al colegio, al cumpleaños. Igual el caso de la china, digo, un poco común. A ver, acá estamos viendo la imagen cuando ella salía con Bisbal en su departamento en Zona Norte. Estamos viendo a Rufina, la primera Rufina, ahí como de alguna manera reclamando el abrazo de su madre. Pero también es poco común el hecho de que en este corto tiempo ella presentó a David y como que Nico Cabré nunca hizo un reclamo por ellos. O sea, no es lo más común del mundo cuando dos parejas, cuando una pareja se separa en este caso, que no haya un reclamo por parte del otro a la hora de la presentación oficial de lo que es la nueva pareja. Son determinados perfiles diferentes. Yo creo que hay gente que se expone más y sus ex saben en qué términos después en la intimidad hablan y será cuestión de ellos. Me parece que hay gente que se expone más y expone más a los hijos. Pero eso también es un rollo, es un problema grande. Claro que sí, y no solamente por ahí si lo llevamos a lo cotidiano. Hay parejas o hay madres, hay padres que exponen eso en las redes sociales. También seguir a lo famoso. Voy a defender a la China. Supongamos que la China estaba absolutamente hermosada de Bisbal. Bisbal, no quiero decir que sea el caso, pero pongamos que Bisbal se fue con otra. Ella lo amaba, lo quería, le presenta a su hija lo que más quiere en la vida. ¿Cuál es el delito? Para mí ninguno. Me parece peor que ella deje a la nena o deje de ver a la nena por tener más tiempo con él. Me parece que es de una manera sana y que ella proyectó con él. ¿Cuál es el problema? No, no es que hay delito. ¿Cuál es el problema para mí? No, no es que hay delito. Lo que opino yo es cómo se lo cuida el chico. No es que la situación pasó igual, aunque no haya delito. Pero es cómo se lo cuida el chico, porque posiblemente ese chico dentro de tres meses, seis meses, o diez meses, o un año, le vuelvan a presentar otra nena. O bien, pero vos podés medir eso, cuánto tiempo vas a durar con una persona. No, no, por eso estamos tratando de ver cómo se hace. Está bueno, entre los chicos, los chicos se incalinean. Hablemos con la realidad. Es muy bueno lo que acabas de decir Jessica. Yo capaz que prefiero que esté con la hija y con Bisbal a que esté con Bisbal y sin la hija. Totalmente, pero eso no es lo que... Hay que ver también cómo lo plantea la mamá o el papá del otro lado, si fue escandalosa la separación o no, si permite esa unión. Bueno, está bien, perfecto. Que esté con David Bisbal y con la nena ahí. Ahora, el año que viene, ¿qué va a decir? Pero no está armado así. No está pensado, malintencionado. Uno nunca sabe cuándo va a funcionar. Pero está bien, ¿y qué? ¿No vas a estar en pareja? Sí, pero escondido. Guárdate la palta. Aquellos que... Es así. No sé qué vas a ver a tu pareja una hora por semana. No me importa, a tu hijo no lo esponja. Pero es que las nuevas parejas también necesitan de un tiempo y una dedicación de esa mujer o de ese hombre hacia la nueva pareja, que cuando está el chico en el medio tampoco se va a poder dedicar de todo. Sí, en eso estoy de acuerdo. No es tampoco la situación... Para una pregunta algo, perdón, perdón. Las personas que trabajan están grabando una tira o una película quizás días y días y días. Y en el momento que tienen, quieren ver a su familia en San Juan. Ahora, pregunto, ¿hasta dónde también la mujer no va con el hijo, la hija, los hijos, las hijas, para mostrarle al otro, ojo, yo soy esto, eh? No hace falta llevar al chico para decirle quién es uno. ¿Asegura que no? ¿Para alguno que no es papá? El hecho de ver el hijo del otro... Mirá, yo estoy con vos, pero mirá que yo soy yo y mí, o mi hija y yo. Pero es necesario en el caso de Ali y de Mariano. Sí, cuando el otro no es papá, sí. 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 Mirá que esta es mi realidad, eh. Podemos hablar de algo un poco más, digamos, a ver, sencillo. Sí, el tema de cuando los chicos se encariñan con la pareja. Porque esto es una realidad. Los chicos se encariñan con esa persona. Hay casos, acá María Granata contó que su novio anterior tenía una muy buena relación con la hija, lo contó ella. Claro, ¿qué pasa cuando se quiebra? Pero entonces estamos mezclando los tiempos. A ver, una cosa es una relación consolidada en donde uno incluye a sus hijos y se obtienen una relación con esta nueva pareja del progenitor que sea. Y otra cosa es cuando se va cambiando permanentemente y el chico ya no sabe ni quién es la novia de mi papá, ni quién es la novia de mi papá. Claro. Eso pasa. Sí, pero también el dolor existe, sí. Por ejemplo, mi papá volvió a formar una relación. Está ocho años con esa persona. Los chicos se criaron ocho años con esa nueva pareja. Y el dolor es el mismo. Estoy hablando del picoteo permanente, digo. No quiero ser conservadora, pero el picoteo permanente a veces en el niño genera esto que vos decís. Sí, pero hay que ver la calidad de tiempo que pasó también. Ese chico con la nueva pareja se duró seis meses, pero la calidad de vida que llevó ese chico fue de cariño, fue de amor y todo. Está bien que después se corte porque son cosas que pasan. Y como dice ella, se le dirá a un chico de cuatro años de una manera y un chico de diez años se le dirá de otra manera. Pero no se lo puede prohibir tampoco. ¿Puede ser que tal vez los rebuscados seamos un poquito más los adultos y que los chicos tal vez por su condición inherente de ser niños elaboren o procesen estos cambios y este fenómeno de la familia ensamblada o disfuncional de una manera más natural? Sí, para llegar a la familia ensamblada se pasó por una reflexión y un proyecto juntos que no es el caso del picoteo. Sí, entonces un chico primero elabora la situación de separación de sus padres y cuando eso es elaborado y, digamos, puede pensar en otra familia, se llevará por ese camino. Distinto es esto de no poder elaborar ninguna situación que ya se le viene otra. Claro. ¿Sí? No me terminé de despedir del novio. También es un aprendizaje en cuanto a crear los vínculos más profundos. Yo les pregunto algo. ¿Quién es hijo de padres separados? Hijo. Yo. Yo. ¿Soñabas con que tu mamá y tu papá vuelvan a estar juntos? No, porque tampoco. Como que no tengo registro, era muy chica cuando se separaron. Entonces, no, claro, no tengo latente el registro desde la imagen familiar. Pero sí reconozco que en alguna oportunidad me he llegado a encariñar, estoy hablando, tenía 8, 9, 10 años, con alguna que otra pareja de mi madre. Y no sufriré cuando frente a acá se separaron. ¿Puedo decir algo? Mis viejos no son separados y yo toda la vida decía que se separaran. Bueno, pero eso es otra historia. Bueno, no, pero también. No, pero es el otro lado. Pero es muy raro, es una excusa que muchas veces ponemos mejor que se separen a que estén juntos. Los chicos quieren despertarse y estar con el papá y con la mamá. Es terrible. Para mí se tendría que haber separado, estarían mucho mejor los dos. Pero hay que ver si un chico de 6, 7 años lo puede conseguir. Un psicólogo. No, vos ya también. En general no es así. Los chicos quieren eso, se enfrentan con la realidad cuando ven al papá o a la mamá en nuevas relaciones, tienen miedo de perder algún lugar en la vida de los padres. Claro, el lugar que ocupan, el lugar que ocupan, tal cual. Los chicos, competencias. Si hay hijos de la pareja también se empiezan a plantear cuestiones de rivalidad, de competencia. Pero eso los chicos por naturaleza lo sienten. Pero si va acompañado de una bajada de línea de la madre o el padre biológico, más la pareja. Por supuesto, pero yo estoy a favor del ensamble. Lo que estoy cuestionando es el presentarle permanentemente distintas parejas. Ahora, en la ensamble, las familias cada vez son más diferentes. No, es que eso lo cuestionamos todos. Presentarle a una pareja nueva cada tres meses no está bien. Eso está tan claro. Pero sucede también. Sucede y me parece también trabajo de los padres. Que no solo la asistencia la necesitan los chicos, también los padres. Porque muchas veces los que no entienden eso son ellos. Yo, mi madre me tuvo a mí muy, muy joven. Tenía 18 años. Y a mí me crió mi abuela. Y me parece absolutamente razonable. Mi madre laburaba todos los días y hasta que se volvió a casar, pasaron muchos años y tengo una relación todavía hoy maravillosa con mi padre. Eran otros tiempos igual. No, era durísimo. No, no, no. Era durísimo para una mujer ser mamá sin un papá al lado y para un hijo sin papá. Y yo me acuerdo que mi madre estaba de novia y nunca lo vi mal. Me parecía absolutamente natural. A ver, pero ¿cuántos te presentó? ¿Cuántos te presentó tu mamá? ¿Fue uno solo que te presentó y con el cual te cariñaste? No, mucho. Si me parece... No, ¿con quién se casó? ¿Con quién se casó? Ah, por eso. Pero me crié con él a partir de los 10 años. Bueno, ese es el punto. Pero entre que yo tuve 4 años, 5 años, como no tenía ni su razón, hasta los 10, absolutamente normal. Era una mujer joven. Pero tu mamá te traía... Y ahora tenía 2 o 3 novios. ¿Te traías 2 novios? ¿Te los traía? No, pero varios me presentó y no me... Igual sos hombre, también es... Ahora se entiende todo. Bueno, eh... No sé, digo. Claro. No, pero me pareció absolutamente normal y yo entendía que mi madre tenía que... ¿Chicos te reclaman cuando presentaban novias distintas? Yo no. Bueno, listo, gracias. Yo quería saber, era siempre curiosidad. Gracias. Bueno, nos ponemos serios, vamos a un tema muy delicado que tiene que ver con estas historias. Uno habla de la inseguridad y yo creo que esto también es inseguridad. Que es la historia de manejar de manera imprudente, o alcoholizado, o a alta velocidad, que son las 3 categorías con las que se mata a alguien. Como siempre decimos, todos podemos matar a cualquiera, pero... ¡Uy, maravilla! Terrible. Hay condiciones. Terrible. Si yo me pongo a conducir un auto borracho, es muy probable que pase algo malo. Y lo otro es frente al episodio brutal que estamos viendo, porque esta persona venía caminando como corresponde. Es tremenda la imagen. Bueno, ¿qué hago yo frente al siniestro? Primero estoy manejando alcoholizado, ya está mal. Segundo, a alta velocidad, está mal. Bueno, aún supongamos que... Bueno, lo tercero que tengo que hacer es ocuparme y asistir a la persona a la que yo atropellé. Totalmente. Para mí, no ocuparse de la víctima es un agravante muy serio. Aparte no se entiende ahí qué hace, que se vuelva a meter adentro del auto, sale... Está queriendo sacar... Había una chica con él en el auto, la está tratando... Que esa chica está gravemente herida, en este momento se encuentra internada. Mirá que viene el señor del camión como para. Sí. Mirá que sentido de la solidaridad... No, está horrible. Que para. Igual también se va sin la chica, ¿no? Sí, sí, sí. Se va y... Intentó salvar a la chica y no se ante a todos. Está con nosotros Gerardo, Gerardo tío de Eduardo Ceballos. ¿Esto cuándo pasó, Gerardo? Pasó el viernes a las 20 de la mañana. A las 20 de la mañana, ¿dónde? En la avenida Campo, San Andrés. En San Andrés. Sí. Bueno, yo cada vez que veo esto... ¿Qué te pasa acá? Me pongo mal, la realidad que... Nosotros también, y no somos convidados directos. Yo no lo había visto en su momento porque estuve caminando justo... Si usted ve más atrás hay un mercadito que son dos chinos, buscando las filmaciones. Claro. Para tratar de ver lo que pasó, ¿no? Porque primero decían que venían corriendo carreras. Y él no viene corriendo de carrera con nadie. Viene solo. Absolutamente solo. Pongámoslo de cero. Viene solo. Sin la parte del impacto, si podemos. Parémoslo antes. Y él viene corriendo y cortando los semáforos en rojo ya. Sí. Es impresionante cómo lo agarra mi sobrino. Nosotros, él destruyó toda una familia. Toda una familia. Ahí está caminando de negro. Bueno, el papá lo quería llevar y él le dijo... Él viene atrás. Este auto no va corriendo. Este auto va normal, como corresponde. Atrás viene a una velocidad mayor de la permitida. Por favor, por favor. El auto se le va. Por favor, pobreza. ¿Cuántos años tiene? 24 años. 24 años, señora sobrina. Gabriel Dimena, que es el conductor, está detenido. Sí, está detenido. Lo que estamos pidiendo a nosotros, encarecidamente al juez, que no cambie la carátula, que no le baje la preventiva. Porque son cinco días. Y que quede detenido. Que tenga lo que tiene que pagar. Porque él lo que se llevó fue un ángel. Un angelito. Mi sobrino no se merecía eso. Él venía caminando. El padre trabaja ahí a tres cuadras. Le dijo que si quería que lo alcance. Le dijo que no, voy caminando. Gerardo, te marco dos temas que son elementales. El primer tema es que el auto venía a 100 kilómetros por hora, la madrugada, el viernes. Y el segundo es que en las primeras pericias policiales, lo que determinaron es que el victimario había consumido cuatro veces más de alcohol que lo permitido. Y que en la parte de atrás del auto había cuatro botellas de alcohol. De cerveza. Yo estaba en el momento. Yo estaba a verlo a mi sobrino entre medio de los árboles. Impresionante. Lo que vos sabés, perdón, perdón. Ustedes saben que habitualmente cuando un conductor está ebrio, casi siempre se le encuentra alcohol dentro del auto. Del auto. Una constante esto. Quiere decir que no es casual, eh. Sí. Conducir alcoholizado. Gabriel Dimena es la persona que estamos viendo ahí en imagen que sale del auto, que se baja hasta con los pantalones caídos, eh. Ese era el nivel de borrachera que tenía. Bueno, una de las cosas que él venía con la chica y bueno, si usted ven, sale con los pantalones, caído porque la chica venía haciendo cosas, escenas, que no tendría que haber hecho. Otra de las cosas ahí que él no se da cuenta, digamos, y no se dan cuenta de que mi sobrino está entre medio de los árboles. No, nunca lo... Él intenta en realidad rescatar a la chica que tenía al lado, o sea... Sí, a la chica que está en el auto. Él no se da cuenta que mató a alguien, ¿no? Nunca lo registró. No. Uno de los chicos que viene corriendo ahí, ahí ve que hay una persona y está mi sobrino entre medio de esos árboles que está ahí. Y bueno, y el policía ya ahí lo subió y se lo llevó. A ver, quiero sumar a Damián, hermano de Eduardo también. Sí, estamos. ¿Cómo estás, Damián? Yo, destrazado, la verdad. A mí, aparte, me sacaron a mi hermano, destruyeron toda mi familia. No tengo palabras, esto fue algo muy doloroso para toda mi familia. La verdad que mi amor era un ángel, la mejor persona del mundo que haya existido en la tierra. Damián, ¿se van a hacer una marcha hoy? ¿Van a pedir justicia? Ayer se hizo la marcha. ¿Hoy van a repetir el pedido? Lamentablemente no. Estamos ahora... Ahora mi prima está en el juzgado con mi primo, abriendo a la fiscalía, porque hoy, digamos, que él presentaría, se presentaría a declarar y nosotros vamos a pedirle al juez que no lo suelte, que cambie la carácter. Ahora, me contaba la producción que tu hermano, tu hermano, tu sobrino, el papá le había ofrecido llevarlo y le dijo, no quiero caminar. Sí, quiero caminar, le dijo, bueno... ¿Hablaron con el licuario, se comunicó con ustedes? No se comunicó nadie, ni los padres. Los padres casualmente estaban en Brasil y volvieron, por este caso. El chico este ya tuvo tres accidentes. El padre le compró, le arregló el auto, hizo lo mismo. Pero bueno, casualmente que ahora mató a una persona. Ah, es el tercer accidente que tiene. El tercer accidente que tiene. ¿Damián? Quisiera preguntarte... El accidente nada, es un guiniestro. Claro, por eso es que sigue manejando. Sí, sigue manejando. Yo, la chica está grave, casualmente me mandaron la foto de la chica, el tío mandó también las condolencias a nosotros, el tío de la chica, y dijo que el muchacho este se quería hacer. Ahí está casualmente lo que me mandó. Este es el tío de la chica que estaba en el auto. A todos mis amigos y hermanos de corazón les pido fuerzas positivas para que mi sobrina Janet, que está siendo operada en este momento, pueda salir lo mejor posible de este cuadro complicado. Aunque en el momento de reproches ni de buscar culpables les pido también encarecidamente a los amantes del alcohol al volante que traten de matarse solos. Rápido y furioso es solo una película. Mirá que buena deducción de hoy. La vida real es que esta que vive en mi familia y la familia del chico que murió. Mirá cómo se pone... Sí. Bueno, tiene a su hija, tiene a su sobrina. A su sobrina. Claro, eso es lo que uno manda, yo recién lo recibí hoy, se lo mandé a la producción de ustedes. Entonces, lo que pidió encarecidamente es agradecerle a ustedes la realidad que sin ustedes nosotros no podemos difundir esto. Es a Janet. Es a Janet. El juez, que digamos que cambien las leyes la realidad, que cambien las leyes porque cualquier loco se pone borracho, agarra un auto, mata o un loco, mata y sale. Sí, por lo menos dejar considerar que esto es un accidente, digo, no, la verdad no es... No, esto no es un accidente, lo que yo decía al principio, a ver, si yo voy a más velocidad era permitida, si yo tomé cuatro veces el alcohol permitido y estoy realizando un acto sexual mientras estoy conduciendo, lo más probable con esas tres condiciones es que mate o me mate o mate alguien. Por eso. O a quien está al lado mío o al que está adelante, es decir, no es un accidente, es un siniestro. Por eso esto de accidente de tránsito no siempre... No, 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 esto no es... Acá la lógica era que pasara lo que pasó, lamentablemente, y que termina pagando alguien que no tiene nada que ver, absolutamente inocente de todo. Y no son números, le quería preguntar eso a Damián, digo, no son números, ¿no? Las personas que mueren las víctimas fatales. Vos contabas recién que tu hermano era un ángel, ¿cómo lo recordás a él? La verdad era un chico que, cero maldad, odiaba la violencia, lo odiaba. La verdad que era un chico que paseaba perros, hacía sus changuitas. Dibujaba, hacía dibujos por computadora. Era un chico que, la verdad, siempre la veía feliz. No odiaba a nadie como tanto nadie lo odiaba a él, ¿viste? La verdad que era un chico... El chico, la verdad, él dejó una enseñanza en este mundo que hay que evitar la violencia y ser como él, una persona buena, humilde, y así, que quería a todos. ¿Era un buen hermano también? La verdad, un buen hermano. Todas las cosas que hemos discutido con él, siempre le pedí disculpas y él siempre me abrazaba y me disculpaba. ¿Legalmente él está detenido? Sí, está detenido en... ¿Bajo qué carátula? Tiene la carátula de homicidio culposo. O sea que se... Claro. Entonces, nosotros estamos pidiendo que sea doloso. Claro. Para que no salga. Mirá. Sabemos que cumple de 8 a 25. No, Gerardo, no voy a ser hipócrita con vos. Hace 15 años que hago notas pidiendo algo que al Congreso no le importa. Sí. Han pasado diferentes gobiernos. Sí, nosotros lo... Y han pasado diferentes tipos de legisladores de diferentes partidos y no hay manera. Y hay pasados cientos de miles de padres. No hay manera porque hay una doctrina legal en Argentina muy dura que no quiere... Hasta el día que a alguno de ellos se les muera... Disculpe que lo diga. Hasta el día que a alguno de ellos se les muera alguien en un accidente de tránsito. Y ahí cambiarán. Sí. No hay manera de convencer a los técnicos... Ahí seguramente sea doloso. El derecho penal... Ahí esa carátula seguramente la cambia. Es como decía Tomás, lamentablemente. Es un número, lamentablemente. Yo creo que hay agravantes. Es muy típico. Hay agravantes de una situación culposa que la hace doloso. La velocidad, el alcohol... Que acá los tiene, por eso en este caso los tiene. El alcohol, la velocidad, el descuido en el manejo, que me parece... Es lo que hablamos hace un rato. Es sentido común. Es sentido común. Entonces, las personas que tienen que aplicar las leyes, casualmente no tienen el sentido común que tenemos 12 personas en este estudio... No, no. Porque no estamos discrepando. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que esto no es un accidente. Que sean acordes. Lo que me conmueve tremendamente es el momento en el que tu sobrino ve venir el auto y queda paralizado. Es lo que yo... No puede creer. Es lo que miro yo porque él queda paralizado. La realidad es que no tuvo relación para nada. No tuvo tiempo para nada. Eso es lo que debería considerarse como un arma mortal. Claro. Porque él no tuvo ni la capacidad de poder reaccionar ni de defenderse. Fue contra él el auto. Sí, sí, contra él fue el auto. No solo... Nosotros ayer lo tuvimos de apoyo y nunca lo vi esto. Tuvieron todas las madres el dolor con nosotros. No, claro. Y quiero agradecerle porque creo que el apoyo de ellos también nos van a seguir para que nosotros sigamos esta lucha porque esto recién empieza. Pero sabemos que la legislación tiene que cambiar todo. Pero le pido por favor al juez que no lo suelte. Que no lo suelte. Que cambie esta carátula. Que la cambie. Porque él también tiene un hijo. Y le puede pasar lo mismo que nos pasó a nosotros. Acá cualquiera agarra un auto, se pone borracho o drogado, mata a una persona y sale. No puede ser esto. Eso es como dice Fabián. Ellos se remiten y te contestan. ¿Sabés que te contestan lamentablemente? Que se remiten a aplicar la ley. Pero entonces indudablemente lo que hay que cambiar son otras cosas. Y te agrego más porque ya lo viví. Después que lográs que haya determinada condena y que no los largan a los seis meses, te enterás que a los cuatro años, por un 2x1, por un 3x4, por un 5x7, están manejando de vuelta. Es una locura. Nos pasó con la Hiena Barrios, ¿se acuerdan? Que un día descubrimos que estaba conduciendo. Claro. En este caso hay negligencia. Encima te pasa eso. Que hubo que intervenir, que le quitaron la licencia, pero fue una decisión política. En este caso hubo negligencia también por parte de los papás del victimario, que como bien contabas vos, Eduardo, estuvieron... Durante tres episodios diferentes, él había cometido diferentes ilícitos. Y así todo, él seguía andando el auto. Yo le quería preguntar a Damián, decirle en realidad, la tele es maravillosa porque en este momento mucha gente está conociendo las historias de ustedes. Si vos tuvieses la posibilidad de hablar con la familia del agresor que todavía no se comunicó con ustedes, ¿qué te gustaría transmitirles a ellos? Lo mínimo, la verdad, de él no esperaría nada, pero lo mínimo que el padre o la madre se acerquen y pidan disculpas. Pidan disculpas por ahí. Y que al hijo que no le ayuden en nada, que lo dejen, que se pudra donde tiene que estar. Es la verdad. Que ellos vengan nada más que se disculpe, pero que el hijo cumpla la condena que tiene que cumplir. Gerardo, ¿no recibieron nada, ni siquiera un mensaje? No recibimos ni un mensaje, lo que recibimos fue un mensaje de los vecinos de donde vive él, que casualmente nos dijeron que ya, del agresor, que ya tres veces hizo lo mismo que el padre, le compró otro auto. Claro, con mi prima, nos mandan mensaje de apoyo, que nos apoyan en todo. Los padres casualmente a nosotros nos dijeron que ellos estaban en Brasil y volvieron por esto. Bajaron la persiana de la casa. Ellos son, ¿cómo le puedo decir? En San Martín. Ellos tienen propiedades, venden propiedades. La madre es médica. ¿Qué querés decir? Que es gente con poder. Es gente con... Siempre quedamos en el contigo de San Martín. Gerardo, ¿viste la película Relatos Salvajes? Sí, sí, la vi. Me relatás todo eso y veo la misma... El último cuento. Sí, señor. Pero nosotros vamos a seguir con esta lucha por mi sobrino, porque no merecía lo que le pasó ahí, no lo merecía con todo. Somos una familia muy numerosa. Lo primero que hay que lograr es que no vuelva a conducir. Sí. Primero que todo. Lo primero. Que no es tan fácil, ¿eh? Porque a uno le engañan diciendo, no, le damos 10 años de inhabilitación, y después resulta que no, que era parcial, que no, que bueno, que sí, que... Pero que en otro lugar le dieron la licencia de conducir. Que pague por la muerte de este chico. Ese es el segundo capítulo. Que pague por la muerte de este chico. Pero hay que empezar por lo que nos pueden dar, que es inhabilitarlo para conducir. Y que a veces te encontrás con la sorpresa que vuelven a conducir. Sí, eso es verdad. Van y sacan la licencia en otro lado. Claro. Sí, sí, eso lo... Así que ahora, el año pasado, se ha ordenado un poco y yo saco la licencia en Catamarca y se entera en el fuego, pero... Acá tiene que cambiar todo. No puede ser que es como un coma como a 25. Tú tienes que ir cero como en otro lado. Si vos conducís, si vas a bailar, deja el auto, tomate un remí. Otra tentaxi. Totalmente. Él vino manejando desde Morón. No le ocurrió. Desde Morón. Desde Morón, que es bastante alejo. Con la chica esta. Con la chica esta... Vamos a la realidad y... No era la novia, se la levantó en un boliche. Dijo, yo tengo este auto. Estaba haciendo las cosas en cena. Se llevó a mi sobrino. Nosotros... Al otro día lo tuvimos que enterrar, todo lastimado de la cara de mi sobrino. Ahora él decía que venía desde lejos, que venía desde Morón. Sí. Uno no pide un control de alcoholemia cada 10 cuadras, pero de esa distancia no podría haberse cruzado por lo menos con dos. ¿Qué costo tiene eso para el país poner un control de alcoholemia cada 10 cuadras, cada 8? No te digo que es la solución, pero con que uno se evite uno de estos accidentes ya es negocio. Así es. Bueno. Ojalá se pueda hacer algo. Ojalá en algún caso cambie la legislación. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos reencontramos mañana otra vez aquí a las 10. Gracias. Gracias.